¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda, estamos en 100% entrevistas, pues en este día estamos abordando la emergencia que están enfrentando el país y los productores, tanto de carne como de granos, tal vez más lo de granos, ¿verdad? Y también los de carne que tienen otra negociación con el gobierno para ver de qué manera les pueden ayudar para financiar algunas alternativas para recoger incluso agua para estar preparados ante este tipo de temporadas secas que nos ha castigado durante este año. Bueno, este martes se llevó a cabo en el Banco Central una reunión con productores, sobre todo de granos básicos y la gente que está afiliada al UPANIC, donde están detallando de que se va a disminuir la producción de maíz, se ha disminuido de 1.1 millones de quintales de los 9.4 millones que se iban a cosechar. En cuanto al frijol rojo, el ministro Edward Centeno del Ministerio de Agricultura informó que se sembraron en primera, perdón, de mayo a agosto, 100.000 manzanas y que se cosecharon 45.000 manzanas más en comparación al mismo periodo del año pasado y a pesar de la sequía se mantienen las proyecciones de 3.9 millones de quintales de este granos. Pero aún así se va a importar más arroz, más frijol para los próximos meses porque Nicaragua se está preparando para comprar este producto a nivel internacional y estar preparados ante este embate de la naturaleza que nos puede dejar más escasez de productos de consumo básico. Pero vamos a concentrarnos ahorita a hablar con los ganaderos afiliados a Conagán que tienen ellos su encuentro ahí con la mesa de producción del gobierno del gabinete de producción este jueves. Los ganaderos han planteado otras alternativas, varias propuestas. Habían planteado de alguna manera una especie de crear como una comisión y de que los financie a ustedes para estar preparados ante esta situación pero han cambiado, ya tienen ahora otra propuesta. Queríamos que nos plantearan un poco don René Blandón y don Ronald Blandón no es que sean hermanos, ¿verdad? Coincidencia que llevan el mismo apellido pero sí, están pues afiliados ellos en Conagán y queríamos que nos explicaran cuál es la propuesta ahora que ustedes llevan a el gobierno este próximo jueves por parte de Conagán. Don René. Sí, en primer lugar te queríamos agradecer, Lucía, la oportunidad que nos brindaba siempre de poder estar aquí informando a nuestro hermano ganadero las situaciones que venimos negociando desde hace un buen rato con el gobierno, con los diferentes ministerios, el Banco Central. En algunas oportunidades nosotros hicimos tres planteamientos, uno que ya era para antier y otro que es a corto plazo y otro mediano plazo. A corto plazo nosotros la última vez que planteamos nombramos una comisión en la que está Conagán, Paganique y UNAC en cuanto a la cuestión de ganadera y de leche y ellos estuvieron reuniéndose, creo que la última vez que tuvieron oportunidad de reunirse fue hace una semana y por supuesto que en la última reunión que nosotros planteamos que era un poco más ampliada, le manifestábamos que nosotros podíamos hacer muchas cosas con los ganaderos. Primero, saber, le llevamos unos inventarios realmente en los municipios, en los departamentos y las comarcas y las comunidades donde realmente existía la cantidad de ganado, el ganado que estaba en peligro y riesgo y el ganado que estaba muerto y de la misma forma, es decir, en toda la franja seca, es decir, le manifestábamos los inventarios que hasta ese momento teníamos de alimentos supletorios para tratar de proteger a nuestros animales. La verdad es que el ganado muerto, muerto ya está, pero el que viene siguiendo a este es el problema y lo más dramático es que ya llevamos casi 10 meses sin lluvia y sería una tragedia, es decir, que nosotros pegáramos con el otro verano. Entonces, ustedes primero estaban planteando financiamiento para comprar pastos y todo eso. Es decir, que dieran a las organizaciones ya responsables y con responsabilidad legal como poder adquirir un crédito revolvente, ¿verdad?, para, con facilidades, todo de pago, para tratar de llevar a los productores, es decir, el transporte. En algún momento se habló de transporte, pero como por las mismas burocracias y todo esto le dimos mejor, creo que esta es la manera más efectiva de poder hacer esto. Y ahora entonces se está hablando también de financiamiento para crear como reservorios, ¿no?, de agua. Sí, ese era a mediano plazo ya, ¿verdad?, es decir, porque el primero era buscar cómo alimentar ese ganado que viene caminando ahí, que ya no camina, que está echado, ese ganado que viene ya casi cruzando las patas y que realmente ya, es decir, su futuro es la muerte. Entonces, nosotros planteábamos varias alternativas que ya estamos haciendo algunos ganaderos, pero los pequeñitos y medianos, es decir, es un poco más difícil por la cuestión de liquidez. Entonces, para ellos era que nosotros solicitábamos, pues los grandes ya de alguna manera nos defendemos. Nosotros estamos tratando de trasladar ganado a las profundidades, a las montañas, donde realmente hay pastos, es decir, y por otra parte también tenemos, estamos tratando de llevar alimentos supletorios. Sin embargo, se nos están muriendo ganados también, porque no solo eso es. ¿Y el otro planteamiento para allá, entonces, para el gobierno? Ese planteamiento para allá era eso, que nos facilitaran el dinero para nosotros poder conseguir los transportes. Pero no hay. Hasta hoy, pues, no ha habido una respuesta positiva en cuanto a eso. Pero nosotros, como Comisión Nacional Ganadera, estamos haciendo lo que está a nuestro alcance. Nosotros estamos llevando melaza, tenemos povinaza, cascarilla, estamos llevando envidones de cuatro galones, diez galones, para facilidades, pequeñitos y medianos productores, a León, a Huaco, a Somoto, ¿verdad? Y a Palacahuina y todos esos sectores donde realmente la crisis es bastante seria. Bastante seria en todas las franjas del Pacífico, Porte de Huaco, Porte de Chontales, Nueva Segovia, la ciudad de Madrid, ¿verdad? Todas esas situaciones que se están dando en diferentes lugares, es decir, hay situaciones críticas. La única ventaja como país, en medio de todo este mar de problemas, es de que no es toda la ganadería 100%, ¿verdad? Sino que es un 20, 25% del total del lato ganadero, el que está en ese peligro, en ese riesgo profundo. Entonces, eso es lo que queremos salvar. Y lo queremos salvar, pues, de la manera, es decir, tal vez salvarse una parte, porque ya otro ya es difícil. Entonces, pero sí hemos pensado en cuestiones de reservorios, en capturar agua, en presas, en pozos, en lagunas, ¿verdad? En buscar cómo capturar en pozos, ¿verdad? Desde profundidad, en vez de tener un pozo, de tener cuatro pozos, ¿verdad? Y capturar la perciente por dentro. Y hemos propuesto también sembrar pastos mejorados, si acaso llueve, ¿verdad? Esto sí llueve, si llueve en estos dos, tres meses. Pero hacerse sembrar, por ejemplo, sorgo, que es de rápido, ¿verdad? Y es más resistente. Y tenemos diferentes alternativas, ¿verdad? Para poder paliar toda la situación crítica que se está dando. Pero, sin embargo, es decir, estamos tratando de hacer la situación, según las últimas estadísticas, del programa de progreso, ¿verdad? Es un programa que nosotros tenemos, que es el CRS, que tenemos a 1.600 productores en las diferentes zonas de Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca y Matagalpa. Es decir, las crisis ahí son bastante serias, como aquí en el Pacífico. Ahorita, el tema de financiamiento. ¿Los bancos están apostando a la producción, a darles crédito a ustedes? Lucía, gracias. Yo creo que, antes de eso, Lucía, el problema este de la sequía que tenemos es alarmante y no solamente para Nicaragua. Desde el noreste de Estados Unidos, desde Washington, del estado de Washington, hasta Chile están teniendo problemas con falta de agua. Dicen que Sao Paulo, que es el más poblado y que tiene más ganadería, por ejemplo, tiene 45 años que no había habido un fenómeno como este. Aquí nomás en Guanacaste, Costa Rica, declararon alerta amarilla para movilizar recursos por parte del gobierno para atender a la ganadería que está en la zona. Colombia ya es todavía más serio. Y el problema es de recursos de agua para el consumo humano. O sea, ya hay en algunas ciudades que están restringiendo el agua por dos días a la semana para poder aguantar lo que hace falta del verano. Aquí en Nicaragua no, digamos, tiene que ser una suma de esfuerzo. O sea, la organización local de los productores, las alcaldías, junto con los productores, el gobierno central y los gremios, tienen que hacer un esfuerzo para poder hacer algo. Porque la situación es difícil. O sea, cada día que pasan los animales, si no tienen comida y no tienen agua, se debilitan y en dos o tres días pueden estar muertos. Nosotros hicimos una visita la semana pasada en el lado de Somoto, donde la situación es la más crítica que hay. Los productores, el desespero que tienen, hay un desespero porque se están secando los pozos, o sea, no hay agua. Entonces, ahí ya no va a servir la primera propuesta que hicimos, que era llevar suplementos a esta finca. Porque podemos llevarles para dos, tres, cuatro, cinco días y después, ¿qué va a pasar? Tienes que llevarles más. Es bien costoso. La propuesta que hicimos y que la están implementando los productores transhumanos, o sea, mover su ganado a lugares donde hay recursos pastos. Que los productores, en una alianza con los productores que están pasando esta necesidad, le alquilen potrero o vayan a media con la producción que vayan a sacar. Hay diferentes maneras que lo pueden hacer y ya lo están haciendo. Nuestro rol aquí es dar a conocer quiénes están dispuestos a alquilar pastos en lugares donde tienen recursos y qué productores quieren movilizar sus 30, 40 cabezas de animales hacia estos lugares y poderlos tener ahí unos dos, tres meses mientras su finca se recupera. Es una de las opciones que le estamos planteando al gobierno. A ver, pero para eso entonces necesitan dinero, ¿sí? Para la movilizar, pagar el transporte. Para el transporte. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si el productor se espera, porque el problema con el gobierno es la parte burocrática, o sea, están viendo con el Banco Central cómo abrir una línea de crédito. Mientras esto se hace, los animales se están muriendo. Entonces, hay productores que conocemos, por ejemplo, San Francisco Libre, un productor tenía 680 animales y se le han muerto 130. Este productor no puede seguir esperando una línea de crédito. Es mejor que venda 50 animales y que con eso subsidie el transporte y que mueva sus animales a otro lado. O sea, no podemos darle mucho tiempo a esto. Lógicamente, si viene el subsidio para el transporte, ya sea para la transhumancia o para movilizar alimentos, ahí va a estar. Pero necesitamos de que el productor reaccione, porque según las predicciones es que se está gestando el niño y que después de septiembre se puede estacionar el fenómeno del niño, eso significaría que tendríamos lluvia hasta el mes de mayo, junio del 2015. Esto sería bastante grave, no solamente para la zona seca, sino, digamos, tendríamos una gran presión en la zona húmeda, donde tendríamos que mover ese ganado. Por eso es que no podemos esperar. ¿Y hay suficiente pasto en la zona húmeda para albergar a este ganado de la zona seca? Sí, recordemos que en Nicaragua una de las características que tiene es que en una manzana el promedio de animales anda como 0.6 unidad animal, cuando podría tener hasta 1 o 2, hasta 3 unidades de animal. O sea, que pueden tener 2 o 3 cabezas en una manzana. Hoy andamos con 0.6, 0.7. O sea, tenemos ese potencial para poder albergar. Aquí lo que hacemos el llamado es a la solidaridad de esos productores que tienen grandes áreas en su finca y que puedan no regalar o darle un espacio por un tiempo libre, sino hacer una negociación con estos productores vía alquiler o vía pago con la producción de ternero o de leche que se pueda dar con ese dato. A ver, la parte privada, ¿los bancos están ayudando en esto o no? Los bancos siempre tienen líneas de crédito abiertas. Entonces, lógicamente, cuando se hace una alarma nacional de que todo se está muriendo, lógicamente es que los bancos se contraen, ¿verdad? Entonces, ese fue uno de los primeros errores que superamos. No es una emergencia nacional, es focalizada, ¿verdad? No es el 100% del dato, sino, como decía un René, un 15 o un 20% del dato. Y entre esos, se están muriendo algunos por mal manejo y otros por falta de comida, realmente. Entonces, yo creo que los bancos deben de entender la alarma que se hizo al inicio, no es una alarma nacional. Y sí que van a requerir de apoyo, no solamente los productores, digamos, de la zona seca, sino los productores a nivel nacional requieren del financiamiento. El Banpro, hace poco nos dieron a conocer que tiene un crédito que le llaman de línea verde, que es para promover, digamos, la parte de la reforestación y el establecimiento de pasturas y sistemas silvopastoriles. Hay que acudir, tocar las puertas y ver realmente si esto es expedito para que los productores puedan hacer algo. Lo que estamos viviendo hoy en la zona seca ya es producto de años que se viene acumulando. Querer revertir eso de un día para otro es difícil, sino que más bien debe de ser una lección aprendida de cómo nos tenemos que preparar para el futuro. No solamente guardar alimentos para el mes de mayo, cuando ya viene la lluvia, sino tenemos que tener preparados alimentos para todo el año y no pasar esta dificultad que tenemos. ¿No hubo preparación? ¿Se durmieron en sus laureles los productores? Yo creo que realmente nos atuvimos a que el invierno podía entrar en los primeros de junio. Pero las autoridades de gobierno usualmente les presentan las proyecciones meteorológicas del año, ¿verdad? Porque ustedes siempre se reúnen con ellos. O sea, no se planteó esta situación. Había, había expectativas negativas en ese aspecto, pero sabes que el invierno no fue lo suficientemente capaz como ni la gente estaba preparada de sacarte de corte para hacer silo, ¿verdad? Para hacer pacas. En algún momento se hicieron pacas, por ejemplo, se hicieron pacas en las diferentes ganaderías, en los diferentes... de occidente, pacas de sorgo de maní, pacas de sorgo de... 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 Sorgo, sorgo, pues. Pacas de heno, es decir, se hicieron silos. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo sencillo, pues yo tengo tres pincas en las zonas críticas difíciles y tengo ganado y lo tengo como que estuviera hasta ahorita, ¿verdad? porque me preparé con siglos como que el verano iba a venir y tal vez esta coincidencia o si me tuve que preparar un poco para darle respuesta y que el sacate creciera más ahora que es lo que sucede, las pocas brisitas que han caído a veces se levanta un poquitito el sacate inmediatamente pasa la planadora de los animales y la deja como campo de béisbol pero sin grama parece de tierra y así está la situación de la finca sin embargo yo tuve que trasladar una parte de una finca que tengo en Ginotepe y trasladé camiones que me contaron 30 mil cordobas, 64 veces, de las cuales se me murieron 4 yo llevo 20 y no tengo el censo, y brama pura pero porque a veces por manejo no adecuado, es decir también que le falte el sacate verde es decir, porque le puede atender con podinaza, con minerales, con calcarilla, es decir con melaza, con rumen pero la verdad es que las vacas o mal paren, es decir porque están tan débiles o se muere el ternero o se muere en ella y se le salen también matrices y todo y es de madre y lo que sucede también que las vacas cuando las trasladan ya en constinciones no muy buenas es decir, es como que trasladan a un enfermo y la vaca que se cae se muere a mí esa vaca que puede ser 64 vacas, es decir 4 llegaron caídas y se murieron y así tan sencillo puede decir, entonces nosotros, yo puedo, podemos, el pequeñito y el mediano a veces no puede ser eso, otra cosa que nosotros recomendamos que la estamos haciendo algunos grandes, tratar de ver el ganado que esté en buenas condiciones y buenas carnes como se dice, y tratar de sacarlo ahorita por ejemplo nosotros sacamos como 140 entre vaquillas y le pusimos defectos para dedicarse y las mandamos a los mataderos y muchos, muchos productores están haciendo eso pero cuando la vaca está flaca ya no vale 100 pesos es más el costo de trasladarla a algún lado pero flaca, flaca que nadie la quiere entonces esa vaca deja morirse, pues llegó y se cayó y tal vez le dan 500 pesos, 1000 pesos entonces esa situación está pasando y la crisis se está agudizando es decir, cuántas están muriendo, cuántas están en problemas, cuáles son las que siguen entonces nosotros estimamos, estimamos no con cantidad de número pero estimamos que dentro de ese 15, 20% que es el ganado que está en crisis es decir, puede ser que se nos muera de repente un 5% si las condiciones cambian en estos próximos meses si no cambian yo creo que, quién sabe que vamos a pasar a rezar y poner las candelas pero bueno, se han visto que han aumentado las exportaciones y entonces la gente, bueno, ha impactado pues aquí en los precios también ha impactado ya aquí en el consumo nacional el tema de la sequía el ganado se está pagando bastante bien, gracias a Dios pues se lo están pagando bastante bien las plantas es decir, la leche, es decir, hay ofertas de leche el queso ha bajado un poco sin embargo, en las zonas críticas donde se saca un poquito de leche ahí la leche ha bajado y los costos se han incrementado de una manera dramática y en las plantas de carne están llegando ofertas de ganado y el precio está muy bueno entonces, es decir, el ganadero está optando es decir, buscar cómo deshacerse de su acto que le ha costado mucho, pero sí es la alternativa en vez de no agarrar nada es decir, agarrar algo y nosotros hemos visto que de estas crisis se presentan las oportunidades y las oportunidades que nosotros tenemos ahora es buscar cómo prepararnos no para veranos de seis meses o de cinco meses sino para veranos de ocho hasta diez meses pero en el futuro y esperamos y tenemos la fe en Dios que por lo menos llueva por lo menos para sembrar sorgo, aunque sea para para que se lo come el ganado pero rápidamente hay algunos pastos también de corte el que tiene riesgo hay problemas también porque los pozos se están secando en todas partes las quebradas, las fuentes de agua, los ríos es una crisis, es decir, increíble en todas esas zonas que anduvo Ronald y que en la zona de Madrid o de la Segovia o tal, Somoto Estelí es decir, los ríos se han disminuido algo increíble y los pozos es decir, también a veces le estamos cobando hasta siete varas, cinco varas para poder encontrar fuentes de agua más profundas porque el agua se ha escaseado entonces, si no llueve la situación va a ser bien, 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 bien complicada y además de lo complicado del ganado viene la complicación de los granos también que por otra parte es la alimentación para nosotros tanto los frijoles como el maíz y también para parte del ganado para el fracate de corte que es bastante bueno en proteína y en toneladas por manzana así que esa es la situación los bancos, es decir, siempre son temerosos los reales, ¿verdad? de prestar cuando hay esa pero sí, me imagino que hay hay, como decía Ronald crédito es decir, verdes que están en la mejor disposición ¿verdad? de tratar de colocar plata pero lo que pasa es que también la plata no se coloca de un día para otro no me voy a sacar el cheque toma y llévatelo hay un proceso mientras ese proceso está se están muriendo del ganado ¿verdad? entonces nosotros lo que decíamos también al gobierno hombre, nosotros que conocemos la situación bastante tanto ¿dónde están las crisis? las crisis graves y profundas ¿cuál es el pequeño y mediano productor que necesita nuestra asistencia? ¿y dónde están también los alimentos ¿verdad? en estas alturas por ejemplo nosotros nos hemos ofrecido 1300 manzanas ¿cómo se llama? toneladas de caña cascarillas de menín maní, poinaza melaza es un ingenio es decir nos ofreció tenemos y se está sacando pues 1000 toneladas el de Riva 300 toneladas el de Montelimar y 300 el de ¿cómo se llama? el de el viejo de tal manera que sí hemos tenido y hemos por ejemplo Cazur nos ha dado respuesta en ese sentido de la polina nosotros en Cunagán estamos almacenando en barriles en bidones de 15 galones de 10 galones de 4 o 5 galones para tratar de ponerlo en las partes más profundas donde el ganadero que está en esas crisis tenga la facilidad de irlo a comprar ahí así que estamos en ese proceso ¿qué esperan entonces ya para concluir de respuestas de parte del gobierno este jueves? bueno definitivamente si hay el subsidio para el transporte va a ser un alivio para que le podamos llevar a los productores al costo los productos ¿cuánto más o menos es lo que están pidiendo el subsidio? se habla de 100 mil hasta 300 mil dólares se habla ¿verdad? no sabemos al final cuánto va a ser va a depender de lo que tengamos la capacidad nosotros también de demostrar de la necesidad de poder llevar este producto ¿verdad? tenemos problemas con información cada día es cambiante o sea cada día hay productores que se van sumando hay pequeños medianos y hay grandes productores con problemas entonces el gobierno está viendo eso qué categoría de productores va a ayudar entonces todo eso se vive un proceso esperamos que salga realmente un apoyo para que los productores puedan recibir los productos al costo porque también se le están incrementando los costos o sea antes de este problema una paca la podían comprar a 30 Córdoba ahorita no la encontrará a 70 Córdoba entonces se ha incrementado el costo y casi no hay paca entonces cada vez que hay menos el producto la oferta se incrementa más es cierto el gobierno desde el inicio del año nos mandó mensajes por parte de INITER de la situación que podría venir grave el problema es que en ese momento ya no te puedes preparar porque estás en verano y no tienes que guardar porque estás en verano esperabas el invierno para producir forraje para prepararte o sea que estos ciclos son de guardar el alimento hoy para el próximo año entonces nos agarró por lo menos prepararse veo es decirle al culano que esté en la zona húmeda que me tenga el ganado aquí como usted decía es la forma exacto es la forma que pueda garantizar el que se recupere su finca si llueve digamos unas 3-5 lluvias ¿verdad? y el otro amigo pues que haga el volado de hacer negocio también alquilar esa parte que tiene ociosa ¿verdad? y que tenga suficiente pasto y poder alquilar digamos para 2-3 meses para 30 animales o para 40 animales eso yo creo que la comunicación nos están llamando bastante a con la gente que está disponiendo finca para ese propósito y de productores que están contactando a estas personas para ver cómo trasladan esos animales bueno pues gracias don Ronald don René por estar aquí vamos a estar pendientes de las comunicaciones pues que tengan ustedes con el gobierno y los resultados que tengan de esta reunión pero el panorama pues como de emergencia ¿no? ustedes están en alerta en esta sequía ganaderos y también agricultores a la gente del pollo del huevo pues les ha ido más bien muy bien bueno a la industria también de carne les ha ido muy bien ¿verdad? con esto de las exportaciones que les han llegado había incrementado en la industria es decir en volumen 4.750 toneladas al 30 de junio comparado con el año pasado y se había incrementado también en precios en 2.5 más que el año del año 2013 de tal manera que se incrementó en 25 millones .5 más que el año 2013 al 30 de junio en la leche de igual forma al 30 de mayo se habían producido casi 20 millones de galones comparado con 18 millones y pico de galones y de la misma manera también en valor ¿verdad? se había incrementado en un 12% y en volumen un 20% de tal manera que sí pero el problema es lo que viene ¿verdad? porque es decir toda la materia prima parte de ella se está viniendo pero por otra parte es decir nos sentimos un poco optimistas porque la zona donde hay más producción ganadera es decir es la zona donde realmente ahorita está lloviendo ¿verdad? entonces esperamos que claro bueno pues gracias por estar aquí y a ustedes muchas gracias por siempre estar en sintonía de 100% entrevistas este y todos los programas de Canal 15 quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni también lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube youtube.com pleca canal 15 Nicaragua ¡Gracias!